El príncipe Harry envió un mensaje a la familia real después de que abandonó rápidamente la inauguración de la estatua de su madre, dijo un experto a Express. El duque de su sex ha estado ocupado esta semana después de anunciar que estaba escribiendo sus memorias, que se publicarán en 2022. Se encontró con una sorpresa generalizada ya que muchos observadores reales no habían anticipado la medida. Harry se ha colocado a la vanguardia de un frenesí publicitario, promoviendo sus diversos esfuerzos privados y los de Meghan Markle desde que confirmó que no regresarían como miembros de la realeza en activo a principios de este. Todo coincide con dos visitas de Harry al Reino Unido. El primero lo vio regresar para el funeral del príncipe Felipe en abril. Luego, este mes, viajó de regreso para develar una nueva estatua de su madre, la princesa Diana, junto a su hermano, el príncipe William. Un evento muy esperado. Comentaristas reales ansiosos por examinar cómo la pareja se comportó entre sí dado el contexto de su relación, si bien la inauguración se desarrolló sin problemas, surgieron informes de que Harry se había ido rápidamente poco después. Se quedó a tomar una copa cortésmente después de que la ceremonia finalizara a las 14,45 horas. Pero a las 3 y 5 de la tarde fue expulsado del Palacio de Kensington, según el Daily Mail. Se lo vio llegar para la inauguración de la estatua a las 1 y 32 de la tarde, sólo 28 minutos antes de que comenzara, Marlene Koenig, una experta real, dijo que la apresurada partida había enviado un mensaje claro a la familia real. Ella le dijo exprés, en algún momento Harry necesitará, al igual que su padre y su hermano, sentarse y hablar. El hecho de que él podría haberse quedado más tiempo después de la estatua de Diana y no lo hizo, nuevamente envía un mensaje, en broma, agregó, no lo sabremos hasta que se publique en los diarios de William o Charles. La señora Koenig argumentó que es vital para Harry abrir las comunicaciones con el resto de su familia en el futuro. Ella continuó, Meghan y Harry son dos seres humanos que han tomado una decisión, puede que no hayan tomado completamente la decisión correcta, y no todas las decisiones han sido buenas, ni cómo han reaccionado a las situaciones pero esa es otra historia. Punto. Necesitan hacer lo que quieren hacer pero ambas partes necesitan comunicarse. ¿Está haciendo un esfuerzo? ¿Están haciendo un esfuerzo? ¿Están haciendo un esfuerzo? No hay un esfuerzo? ¿Está haciendo un esfuerzo? No hay un esfuerzo? Gracias por ver el video.